En esta ocasión vamos a sumergirnos en el metro de Gran Vía, recién reinaugurado. Tenemos una estación 4.0, parece ser muy tecnológica. Por esta estación, cuando estaba abierta hace tres años, pasaban 16 millones de viajeros al año. Si no le ha ido mal. Así que venga, venga, vamos para adentro. Vamos a ver... ¡Qué nuevito está todo, eh! ¡Qué nuevito! Llegamos a la Recessioners. ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, macho! Y este es el ascensor, claro, el ascensor de arriba. Es este. ¡Claro! Este es el ascensor que se ve, el de Gran Vía. Y ahora voy a comprobar que tengo varias tarjetas de transporte del metro y demás, del AMT, pero como nunca vengo... ¡Che, esto es la de Pueblo, AMT! Vamos a ver si las tomo cargadas o no las tomo cargadas con el cacharetto. Tengo un montón de tarjetas y ya las he comprobado. ¿Cómo las he comprobado? Las he metido aquí y así ya te pone aquí si tiene algún viaje o no tiene ningún viaje. No existe ningún billete en este tal. Ponemos la tarjeta, lo primero. Y yo lo que estaba haciendo mal es que no estaba poniendo el destino. Billete tipo, le damos aquí. Nos va a poner que pongamos el destino. Le vamos a poner que es sol. Yo... Así. Le apretamos aquí. Continuamos. Continuamos. Tenemos la tarjeta. Ya la tenemos. He comprado el billete para poder ver la estación. Vamos a ver el túnel también que conecta Gran Vía directamente con sol para coger el cercanías. Y también vamos a ver una zona que hay como si fuese un pequeño museo de lo que ha quedado de la antigua estación. Así que... ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Bueno, una vez que entramos en el metro de Gran Vía, arriba están las maquinitas que hemos visto. Los 4.0 y demás que son gigantes. Lanzamos por las escaleritas que tienen y tenemos aquí un pequeño museo. Que qué es. Esto son cositas que había en la antigua estación. Que las han extraído con... Me imagino con sumo cuidado. O sea... Y las han puesto aquí, vamos. Que han puesto ahí una vidriera con algo para ver y... Y ya está. El oso y el madroño. El emblema de Madrid. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ahora bajando para abajo un poquito más amigos si yo me meto por aquí por sol voy directamente al túnel ese que conecta gran vía con sol vamos a ver mí me está en el mismo como gastar checo está recién inaburado 14.520 Cercanías, prensa y forma Consigamos la nueva salida de la estación de sol que da acceso a Gran Vía y a las líneas 1 y 5 de metro Repetimos Qué largo Nada, hombre Paso, estamos Ay, qué bien Y encima no hay casi nadie, ¿sabes? Qué maravilla Y bueno, pues Hasta aquí abajo llegaríamos a para coger el Cercanías en Sol ¿Vale? Que ya no voy a entrar porque no lo voy a coger Mira qué bien Uy, qué bien se está aquí Hasta luego Pasad un buen día Hasta luego Bueno, pues vamos a ver Ya hemos cogido el ticket y vamos para adentro Vamos a ver la estación cómo se ha quedado Aquí se pone Vamos a meter para coger la línea 5 que es la verde Hola Toma Claro Ya está abierta Me encantaría navegar por los túneles por dentro macho Qué cosa Las pantallas Sí que son súper digitales aquí y todos guapas Mira Por aquí viene Ah, bueno El próximo de aquí son 4 minutos Y esta es Andén 1 Hasta luego Bien Bien Ya hemos visto el andén de la línea 5 Casa de Campalameda Vamos a ir ahora para la línea 1 Y este Hay varios modelos de 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 Este es uno más antiguo de la línea 1 ¿Ve? Esta es la línea 1 la azul Yo creo que con esto ya está grabado todo toda la estación de metro de Gran Vía con el túnel que te que te engancha directamente con sol etcétera así que esto es lo que hay por aquí Ahora toca la salida la salida la salida la salida a ver si me deja que no me monta en ningún sitio Claro Ahora no me va a dejar salir No me he ido a ningún sitio Por lo visto una mujer de aquí me ha comentado que estas lucecitas cambian de color se pueden poner de un color u otro depende sabes por lo que fuera o fuese yo que sé pero esas lucecitas cambian de color mira la pantallita que grande hemos terminado en el cháenz ideando con la balanza para que se asamble con la balanza para que todas las monto porque en el bosque donde que los con la balanza se asamble con la balanza con la balanza y Bien, hemos salido por esta de aquí, por esta salida de aquí.